Cuando observamos a la piel del pez, tenemos que ver dos zonas como cualquier animal vertebrado. La piel de los vertebrados tiene dos zonas. La más externa se llama la epidermis. La epidermis es muy transparente en todos los peces. De hecho, es tan transparente que no la podemos ver y solamente tocar. Son unas pequeñas células muy transparentes que van a tener dos tipos de glándulas características. Una de ellas son las glándulas mucosas. Estas mucosidades son las que hace el pez tener este tacto claramente resbaladizo. Si lo mojamos un poquito, sería muy fácil que pudiésemos resbalar el pez entre nuestras manos. Se ve un poquito estas mucosidades aquí, que tienen tres funciones principales. La función de esta mucosidad es ser, precisamente, muy resbaladizo a sus depredadores. Los animales, por ejemplo, las aguas acuáticas, lo pueden intentar coger con sus picos, pero a lo mejor son resbaladizos y no pueden ser cogidos por su depredador. La segunda función es evitar posibles infecciones por hongos que todos los peces en las aguas pueden tener. De hecho, hay muchas enfermedades que tienen los peces en su piel, seguramente porque esta mucosidad no es muy desarrollada. Y la tercera función de la mucosidad es, sencillamente, reducir un poco la fricción al agua y hacerle más hidrodinámicos. El rozamiento se reduce gracias a esta mucosidad que, como vemos, empieza a tener aquí un aspecto bastante pegajoso. Para los veterinarios o inspectores de alimentos, esta mucosidad es muy importante. Si se ve que la mucosidad empieza a ser muy pegajosa, es un indicio de que el pez ha pasado varios días, un poco la pescadería o la cadena del frío se ha roto, y empieza a tener una mucosidad, como veis, excesivamente pegajosa, que no debería ser el caso si fuese muy fresco. En cualquier caso, parece que esta trucha, que como sabéis es de piscifactoría, parece que esta trucha es bastante fresca, por otros síntomas que podemos ver aquí un poquito en sus ojos. Cuando vayamos a comprar un pescado, de igual que sea de agua dulce o salada, los ojos son muy importantes que veamos si son de color negro, como el que actualmente vemos, o bien tienen una opacidad blanquecina, como unas cataratas que no permiten ver este color negro. Cuanto más negro sea su ojo, significa que es más fresco y, por tanto, menos estropeado. Si presenta la opacidad, típica de algunos pescados muy pasados de varios días en temperaturas frías, va a tener una opacidad blanquecina y vamos a intentar ver que este pescado, pues aparte de oler mal, no lleva mucho tiempo recogido hace poco. También las branquias son un índice de que pueden ser más o menos frescos. Si acercamos un poco a la cámara, vemos que las branquias tienen un color, como en principio todo el mundo supone, muy rojizo, debido a que ya sabemos que las branquias van a tener un montón de capilares sanguíneos llenos de sangre que le dan ese color rojo. Si son de color rojo, el pescado es fresquito, pero si empiezan a tener una mucosidad, que es algo pegajosa, es indicio de que empieza a ser poco fresco. Además, si las laminillas empiezan a juntarse unas con otras, que no es el caso, aquí si yo cojo con las tijeras, veo que las laminillas branquiales están muy juntitas, es indicio de que son bastante frescas. En cuanto empiece a tener una tonalidad menos rojiza, más amarillenta o incluso verdosa, ya el pescado es un poco poco fresco. Y en cuanto sus puntas empiecen a juntarse unas con otras, también. Si observamos aquí, las laminillas empiezan a juntarse y es posible que este pescadito tenga, a lo mejor, un par de días de haber sido congelado en malas condiciones. Ya, por decirlo, sí está en el límite de venderlos como fresco o no. Por otro lado, también otro índice de que el pescado es fresco es introducir o apretarle la zona dorsal y ver si se recupera en la zona comprimida. Si la recuperación es rápida, el pescado es muy fresco y si la recuperación es lenta, como parece en este caso, el pescado ya empieza a tener varios días. En cualquier caso, la piel, volviendo al tema de la piel, tiene esa epidermis, mucosa, y luego debajo tiene una dermis, que es donde realmente nacen las escamas. Aquí las escamas se ven que están más o menos superpuestas unas a otras. Si se acerca un poco la cámara, se pueden ver que están como las tejitas de un tejado, imbricadas unas sobre otras. Nuestro compañero va a coger y va a raspar una zona para ver al microscopio esas escamas que son óseas y que al ser óseas deben tener una composición de fosfato cálcico. Estas escamas solo son propias de los peces que estamos mostrando, como los peces óseos. Los otros peces, los cartilaginosos, tienen otro tipo de escamas que son muy diferentes y que le dan la típica aspereza a los tiburones y a las rayas. No presentan estas escamas redonditas, que se llaman escamas oblideas, oblideas porque tienen formas redonditas y además en sus extremos están redondeadas. Al microscopio se observan muy bien los anillos del crecimiento, que se parecen mucho a los anillos de un árbone que está creciendo. Gracias a los anillos del crecimiento se puede saber la edad de los peces. En este caso tenemos, por ejemplo, una trucha de piscifactoría. Esta trucha ha sido seguramente con toda seguridad criada en alguna piscifactoría de nuestro país. Y generalmente suelen tener un añito, año y medio, con este tamaño ya son vendibles y generalmente no suelen tener de dos a tres o más años. Una trucha suele vivir unos doce años en cautividad. Generalmente al año son realmente ya vendidas porque tienen el peso suficiente para ser realmente vendidas en los mercados españoles. Pero si analizamos los anillos de crecimiento de estas escamas, veremos que no hay unas líneas oscuras que indican que ha llegado o ha pasado un invierno. Cuanto más líneas oscuras haya, entre líneas blancas, más inviernos ha pasado, que son zonas donde no producen crecimiento, porque las truchas y en general los peces de agua dulce tienen dos épocas de crecimiento. Uno en primavera, verano y otoño, que crecen mucho, y otro en invierno, que aunque sean seis meses de invierno, no crecen nada. Y es donde da esa línea oscura, que no se va a ver prácticamente porque este pez va a estar siempre a una temperatura muy homogénea. Las truchas les gustan unas temperaturas de unos 15 grados y no van a pasar unos inviernos muy fríos como las truchas de tipo natural u otócto. ¡Gracias!